Comenzamos con el nacimiento de una pequeñita, pero este pequeño ser humano no era igual a todos, empezando por sus padres, quienes no eran nada conscientes de los cuidados de una pequeñita. Asimismo, el hermano quien parece que tampoco le gira mucho la ardilla. Ellos vivían en un vecindario bastante lindo, donde aparentemente ellos eran lo único feo. Matilda desde el principio demostró dotes de inteligencia a los dos años. Matilda ya era autosuficiente y a pesar que todos la dejaban sola, al parecer era lo que más le gustaba ya que podía hacer lo que ella quisiera. Ella ya había leído todas las revistas de su casa, así que agarró valor y le dijo a su papá que quería un libro. A lo que Harry, su padre, le respondió que en la tele obtiene todo lo que necesita, que no necesita ningún libro. Así que al día siguiente, Matilda tomó la decisión, agarró una sección amarilla y buscó la biblioteca. Así que comenzó a ir diario a leer a la biblioteca hasta que le dieron el mejor tip, llevarse los libros a su casa para que ella no tuviera que ir diario. Ella fue creciendo y las cosas en su casa seguían siendo complicadas. Tenía de vez en cuando algunos días más complicados que otros, ya que ella quería ir a la escuela. Y ni siquiera eran conscientes que Matilda ya tenía edad ni su mamá ni su papá. Matilda había descubierto gracias a su papá que ella podía castigarlo. Él le dio el tip, le dijo que cuando las personas se portan mal, hay que castigarlas. Le dijo personas, no le dijo niños. Así que eso le dio una gran idea a Matilda. El primer castigo que le dio fue ponerle agua oxigenada en una chunchi que él usaba para el cabello, haciendo así que se le pusiera rubio pero del feo. Ese mismo día Harry, el papá de Matilda, llevó a sus hijos al trabajo, explicándoles todos los fraudes que hace con los autos que vende. Matilda no se podía quedar sin darle su merecido a su papá. E inesperadamente llega Sinia, su mamá, quien los llevará a un finísimo restaurante porque ganó el doble bingo. Lo que no saben es que Matilda ya tiene su castigo listo para su papá. Ya en el restaurante, aunque querían pasar como personas finas, dejaron notar su educación, ya que el sombrero quedó pegadísimo a su papá y no lo pudieron quitar. Todo salió volando y la única que disfrutó la escena fue Matilda. Esa misma noche, como era de esperarse, Harry estaba furioso. Exigía que de ahora en adelante, cada orden que se dé tiene que cumplirse y cuando él las pida. Sin embargo, tenía que desquitarse con algo más y en su camino estaba Matilda. Le rompe el libro de la biblioteca que ella estaba leyendo y la obliga a ver la televisión. Este hecho resultó ser bastante interesante ya que Matilda concentró todo su enojo y como si fuera acto de magia, la televisión explotó. Matilda no sabe si sucedió por ella o por qué sucedió esto. Mientras tanto, vendrán buenas noticias. Al parecer, Harry ha encontrado escuela para Matilda. Esto debido a que le vendió un auto usado a una directora, la directora Tronchator. Pero algo nos dice que esta persona no es nada amigable. Le dan la noticia a Matilda y ella se pone contenta, así que veremos qué tal le va en esa nueva aventura. En su primer día de clases y a pesar del aspecto de la primaria, apachúrralos, así se llamaba la primaria, apachúrralos. ¡Qué bonito! Ella estaba feliz, pero en ese momento se presenta, con un fuete en la mano y castigando a todo aquel que se le atraviese Tronchator. Y da una muestra de lo temerosa que puede llegar a ser, demostrando su fuerza con las trencitas de una pequeña. Sin embargo, todo sale bien. Matilda está temerosa de cómo será su maestra, pero ella es todo lo contrario. La señorita Miel, o la profesora Miel, es cariñosa y se preocupa por los niños. Matilda está muy feliz de tenerla. Y ella, aunque tuviera secretos que le causaran gran dolor, no dejaba que entristeciera en frente de los niños. El primer día de clases de Matilda, repasan las tablas de multiplicar. Todos los niños van muy bien. Sin embargo, la maestra les pone un reto más grande. 13 por 379. Y Matilda le responde. 4,927. La maestra se queda sorprendida y de hecho todos se quedan sorprendidos. Y recurre a comprobarlo. Y sí, se da cuenta que tiene un genio en la clase. Intenta decirle a Tronchatoro que la niña es brillante, pero esta mujer no entiende y es agresiva, pensando que le dice eso porque se quiere deshacer de ella para enviarla a otros grados y que se hagan cargo otros maestros de ella. Al día siguiente, en la escuela citan a todos los niños en el auditorio. Algo grave está pasando. Bruce Bolaños, citado al frente de Tronchatoro. Es exhibido por comerse un pastel, así que le ordena comerse otro pedazo. Pero eso no parece ser castigo, hasta que tiene que comerse todo un pastel. Le cuesta mucho trabajo a Bruce acabérselo. Y es ese momento en donde sale el clásico Bruce, Bruce, Bruce. Algo que ya tenemos muy arraigados, al menos los de mi generación. Y esto le da ánimo a Bruce. Él lo logra y dejan a todos castigados por apoyar. Llegando a casa, los padres de Matilda no pueden creer el motivo por el cual llega tarde. Harry le dice que pudo haber policías que les vieran sus paquetes robados. Y Matilda le contesta que de todos modos ya había policías fuera de la casa. Harry no lo cree y Xenia cree que son vendedores de lancha. Al día siguiente en la escuela, Tronchatoro va directo por Matilda para meterla al agujero, ya que el auto que le vendió su papá no sirve bien. Tronchatoro se mete al salón de Matilda y la maestra miel aprovecha para sacarla. Llegando al salón, Tronchatoro se sorprende pero sigue su rol de atemorizar a todos. En un momento dado, la directora va a tomar agua y hay una salamandra en su vaso. Ella se asusta y cree que fue uno de los niños quien le puso una serpiente. Matilda levanta la mano para decirle que no era una serpiente y que era una salamandra. Pero Tronchatoro piensa que fue ella y que tuvo cómplices. En un momento dado, la empieza a insultar, por lo que Matilda mueve el vaso con los ojos tirándole la salamandra. La maestra miel invita a Matilda a comer unas galletas a su casa. Esa tarde, saliendo de la escuela, pasan por la casa de Tronchatoro. Le cuenta la historia que probablemente ella se quedó con la casa de una niña que vivía allí. Ella era su tía, pero murió el padre de la niña. Era una pesadilla y cuando creció la sobrina de Tronchatoro, decidió rentar una cabaña y ser feliz aparte. Cuando llegan a la casa de la maestra miel, era la cabaña de la historia. Resulta que la maestra miel era la sobrina de Tronchatoro. Ya terminando el día, después de comer algunas galletas, pasan por la casa de Tronchatoro de nuevo. Justo cuando ella se estaba yendo. La profesora miel tenía una muñeca que dejó en esa casa y la extraña mucho. Así que Matilda decide ir a recuperarla. Entran a la casa, aunque no quiera la maestra miel, y llegan hasta donde la muñeca. Sin embargo, Tronchatoro va regresando ya que el auto no le funciona. La profesora y Matilda intentan esconderse. La distraen, pero todo hace ruido en esa casa. La profesora miel solo quiere que no le pase nada a Matilda. Pero Tronchatoro está decidida a pelear con el intruso que está en su casa. En un momento, aparentemente, ya va a atrapar a Matilda, pero la profesora miel hace un buen movimiento distrayéndola. Aún así, Tronchatoro no se la cree y sube a buscar a la profesora. Logran salir por el sótano Matilda y ella. Y la directora, pese a sus corajes, no le queda de otra más que resignarse a que no encontró al intruso. Matilda le promete a la profesora que no volverá a entrar a la casa. Esa misma noche, llegando a su casa, Matilda descubre los factores que la hacen pensar más. Como los regaños de Harry, los cuales hacen que ella pueda controlar su poder, dándole la clave para poder dominarlos. Ella practica y logra controlarlos demasiado fácil. Inclusive, para salvar a su propio padre de los policías, quienes ya tenían pruebas suficientes para inculparlo. Matilda agarra a valor y decide ir a la casa de Tronchatoro. Pero no entrara, ella lo prometió. Ella tiene mejores planes. Primero lo primero, la muñeca, que con dificultades logra tomarla. Y ahora, a empezar a cobrarle un poco a Tronchatoro las que ha hecho, intentando volverla un poco loca. Ella se desespera y cree que es algo sobrenatural. Y la verdad es que sí parece, pero solo es Matilda. Al final, ella trata de convencerse de que alguien tiene la culpa y encuentra en el listón que era de Matilda. Al día siguiente, Tronchatoro va a dar la clase de la profesora mía. Pero ella va decidida. Va con el listón de Matilda y buscará cualquier pretexto para atraparla. Matilda le revela sus poderes a la maestra. Ella está impresionada, pero no hay tiempo. La directora ha llegado. Los forma todos en una fila al frente. Y después de cuestionarlos y torturarlos y regañarlos un rato, no duda y va directo contra Matilda. Cuando ya la tiene agarrada, pasa algo sorprendente. El gis se estaba moviendo, escribiendo en el pizarrón haciéndose pasar por el papá de la profesora Miel Magnus. Reclamándole a Agatha, o sea, Tronchatoro, haberle quitado su casa a su pequeña borreguita, o sea, la profesora, y haberse encargado de la vida de él. Los borradores vuelan y comienzan a perseguir a Tronchatoro, quien cae desvanecida. Pero no por mucho tiempo. Encuentra a una víctima y lo avienta por los aires. Pero Matilda hace lo suyo y lo salva, teniendo un aterrizaje mejor que el vuelo. Es hora de marearla un poco más. Y cuando encuentra a su siguiente víctima, la amiga de Matilda, la banda, logra salvar la situación de nuevo con sus poderes. Es momento de la venganza de los niños. Empieza la lluvia de comida. Y no solo será el grupo de Matilda. Tronchatoro huye entre una multitud de niños y ahora será obligada al fin a dejar la ciudad. Ya después de todo el caos, Matilda visitaba a la profesora muy seguido. Comían galletas, tomaban té, hasta que un día llegan sus papás y le dicen que tienen que huir. En la película se escuchan sirenas de policía a lo lejos. Obviamente los estaban persiguiendo. Pero no está en los planes de Matilda irse con ellos. Ya tiene preparados unos papeles de adopción. Y el proceso es fácil. Y pensándolo bien, los papás y ella no tenían nada de química. Así que ahora serán una familia, la profesora Miel y Matilda. Quienes al final de esta película se ve que la pasan muy bien. Se divierten, juegan. Y las dos obtienen lo que querían, una verdadera familia y amorosa. Así llegamos al final de esta película. Si te gustó, no olvides darle like y compartir. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros resúmenes. Hasta el próximo video. Adiós.